Venga ya, aquí otra vez Ya te avisé, te dije que ella no iba a cambiar aunque repitas Te estás hundiendo y yo no sé qué hacer Cuando te veo así Abre ya los ojos y decide lo que quieres Dile que soy yo y quien vas a amar Cuéntale que lloras sobre mí Cada noche en secreto Sé valiente y hazlo de una vez Yo ya no lo puedo resistir Ser la otra, la oculta La que siempre espera En mí De nuevo venga ya Cuando ella llama tú te quedas como un tonto Escuchando No me digas no Que todo fue tan solo un error Y a ver si de una vez amor Le dices que estás harto de esos juegos tontos Y no me vuelvas a decir Ojalá fuera solo como tú Dime si me preocupas Debo estar enamorada Dile que soy yo y quien vas a amar Cuéntale que lloras sobre mí Cada noche en secreto Ser valiente y hazlo de una vez Yo ya no lo puedo resistir Ser la otra, la oculta La que siempre espera Venga ya Aquí otra vez ¿Por qué será que esto me suena? Dime si es ella o yo Aclárate Decide de una vez Dile que soy yo A quien vas a amar Cuéntale que lloras sobre mí Cada noche en secreto Sé valiente y hazlo de una vez Yo ya no lo puedo resistir Ser la otra, la oculta La que siempre espera ¿Qué hay de mí? 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 Gracias por ver el video.